Este martes el Gobierno de la República presentó y convocó para conocimiento de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo como seguimiento de los acuerdos alcanzados en el diálogo multisectorial. Se trata del expediente número 22.354 del Impuesto Especial sobre los Premios de Lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya o comercialice la Junta de Protección Social. Tiene como objetivo grabar con un 25% los premios que superen medio salario base, es decir, 225.000 colones. Ante esto, los vendedores de lotería en Pérez de León y compradores manifestaron su descontento. Bueno, es injusto, es injusto porque ya el que juega para pegar, no le va a gustar que le quiten el cinquito que va a pegar, ¿verdad? Y ahí dependiendo también no puede ser para lo que sea que el Gobierno quiera hacer eso. ¿Considera usted que le puede bajar la clientela a un impuesto común? Claro que sí, claro que sí, baja la clientela bastante, porque ya no es lo mismo. Los perjudica bastante. Es una cosa que el Gobierno no está midiendo las consecuencias que los va a dar a nosotros los vendedores. Como es lógico, usted compra la lotería para pegarse, digamos, 500.000 pesos, ahí le bajan un 25%, entonces perjudica demasiado. Y además, bueno, como eso va a paralelo, supuestamente aprueban el 25%, pero quita la lotería, las loterías ilegales, que vamos a ver. Vea, la verdad es que es un pecado, porque todo está tan caro que no es posible que a todo lo que el pobre necesita le quieran meter impuestos. Y esto la mayoría de los pobres es que compran esto pedacito y pedacito para ver si algo se pega. Entonces es un pecado que todo es impuesto.